La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha elegido al compositor y director de orquesta algecireño José María Sánchez Verdú como académico de número por la sección de música. El musicólogo y crítico musical José Luis García del Busto, el arquitecto Alberto Campo Baeza y el compositor Tomás Marco propusieron su candidatura. Con títulos superiores de composición, musicología y dirección de orquesta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Sánchez Verdú completó su formación de posgrado en prestigiosas academias de Frankfurt, París y Siena. En 1991 finalizó además la licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense y en 2017 obtuvo el doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid junto a la Universidad de Dresde. Ha recibido numerosos reconocimientos como compositor, entre ellos tres premios de jóvenes compositores de la SGAE, premio del INAEM Colegio de España en París, de la Fundación Siemens por su trayectoria europea, premio nacional de música del Ministerio de Cultura en 2003 o el premio de excelencia del Ministerio Bávaro de Cultura. Sus composiciones han sido programadas en prestigiosos festivales internacionales y han dirigido sus obras grandes maestros. Sánchez Verdú es autor de un amplio catálogo de obras en el que destacan la música instrumental, la vocal, más de 20 composiciones para orquesta y proyectos con tecnología electrónica, vídeo, arquitecturas y dramaturgias de luces. Y ha sido profesor de composición en varios centros europeos. Desde 2019 es catedrático de composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Aquí en Algeciras, en su ciudad natal, da nombre a la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro.